Porque no puede volver el mal a Dajabón, no puede volver la corrupción, el narcotráfico no puede volver al pueblo de Dajabón. De manera que le agradezco al pueblo de Dajabón, queremos que la gente se comporte de manera civilizada, que se vayan a sus casas, no se lleven de Sonia Mateo que le ha vendido ilusiones a la gente sabiendo ella desde ayer que estaban perdidos, sin embargo, sigue insistiendo, diciendo que ellos han ganado, hablándole mentiras a su gente. Pueblo de Dajabón, váyanse a sus casas, esto es un pueblo pequeño, un pueblo donde somos familia todos. Lo que nosotros queremos ahora es seguir trabajando por el municipio de Dajabón. Pues sí, líder, yo me siento engañado por el pueblo de Cambita. Yo estuve haciendo una campaña limpia, una campaña sana, vendiendo las mejores propuestas. Ahora, ¿cómo es posible que solamente haya logrado sacar 10 votos? Ahora quedo yo involucrado con una deuda de más de cientos de miles y ya usted sabe. Pero nada, para adelante. A aquellas personas que me tomaron el dinero, en una forma de burla, tomaron el dinero diciendo que iban a votar por mí, el señor se lo multiplique. Porque no, no, no es posible que un candidato como yo, con tanta propuesta buena, dándole lo mejor de mí. El día de los votos, di yo más de 100 desayunos, gente que no se había desayunado, me decían, Moisés, dame un par de desayunos, voy a votar por ti. Repartí más de 60 mil pesos ese día. Ahora me quedo yo con una deuda de todo es largo, le debo a par de prestamitos en Cambita, le debo a David, le debo a un lote de gente, ya tú sabes, le debo al banco, ya tú sabes. No, 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 ya yo no confío en la gente de Cambita ya, no confío para nada. Me engañaron, me traicionaron, me vendieron. A las 4 de la tarde se sintieron perdidos y querían pelear. Hicieron un rebuste y robársela una, querían. Y la maldreamos y la peleamos. La esposa no lo decía, la abogada. Todos ellos son una de las adorantes, porque a las 4 de la tarde se sintieron perdidos y nosotros arriba ganando. El número de 54% y bajamos de que es un 41%. ¿Por qué? ¿A dónde está nuestro voto? De un puestazo, ¿a dónde está nuestro voto? ¡Somos unos ladrones, Carlos! ¡Sos 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 unos ladrones, Carlos! Miren, le damos seguimiento a los tristes y desgarradores acontecimientos que por demás son muy desagradables cuando se procura tener un país con instituciones fuertes, no débiles, con autoridades que entiendan la importancia de tener un sistema que pueda representar la dignidad de cada ciudadano, de cada ser humano, no el desastre que tenemos. Ahora, desgraciadamente, muchos legitiman unas que otras prácticas que por demás son perniciosa, dañina, funesta, indeseable como es la compra de votos. Ya hemos hablado en infinidades de ocasiones de las implicaciones que tiene para un país. La República Dominicana, en función de lo más reciente ocurrido a las elecciones municipales, puso en evidencia una vez más que esas funestas prácticas ya se ha tocado extremo. Y si usted quiere, piense que no solamente se tocó el extremo, que se están extralimitando más allá al extremo con la compra criminal de votos. Y las fuerzas políticas de la partidocracia que tenemos engloba PLD, la entelequia llamada PRD, la entelequia llamada reformista, la fuerza del pueblo y PRM. Por eso aquí hablo de las fuerzas que inciden en este panorama desgarrador. Acá entonces voy a tomarle lo que plasmó para tratar de entender un poquito de cuándo hay dos sociedades, hay dos países. Me explico. Tomando lo que había plasmado para abril de 1946 en Colombia, me refiero a la figura por demás, caudillo liberal, Jorge L. C. Gaitán. ¿Qué plasmó, qué dijo Gaitán en un importante discurso en abril del 46? Que en Colombia hay dos países. Así lo plasmó, así lo dijo. Refiriéndose al país político y lo que llamó el país nacional. ¿Qué entendía Gaitán con el país político? Es allí donde están aquellos que procuran tener empleos, aquellos que procuran tener privilegios, aquellos que procuran desde el poder avasallar a los demás. En el país nacional marca una diferencia del político. ¿Por qué? En ese país nacional están aquellos que procuran tener una mejor sociedad, tener institucionalidad. Están aquellos que luchan por la salud, por la educación, por la dignidad. Ahí se marca la diferencia. Entonces, en nuestro país hay dos países. El país de los corruptos, el país de aquellos comprabotos, el país de aquellos que tienen lo único en su haber dinero, no importa el origen, procedencia, si es de narcotráfico, mucho mejor a borbotones puedo ir a un proceso electoral y comprar, perdonando la palabra, a quien demonio se venda. Y eso, las fuerzas políticas ya citadas, son culpables de ese cáncer que se ha institucionalizado en República Dominicana, pero que de igual manera entra en grave contradicción y choca con los principios fundamentales de un Estado social, democrático y de derecho. La República Dominicana, una de las grandes conquistas alcanzadas para el año 2010 en la Constitución del citado año, en el artículo 7, se establece que el Estado Dominicano, la República Dominicana, es un Estado social, democrático y de derecho, cimentado en qué? En la dignidad humana. Y por demás, lo he planteado en otras ocasiones, ese Estado de derecho no es más que una copia del Estado de derecho español post-Franco de 1978. Se toma como referencia el Estado de derecho español. Pero qué desgracia de la clase politiquera dominicana. En esas imágenes, en eso que se vivió en el pasado proceso electoral, incluso que observadores de la OEA, la misión de observación electoral de la OEA, Organización de Estados Americanos, estableció que se llegó al extremo de asediar a los votantes. Escuchen, se llegó al extremo de asediar a los votantes y que por demás, la compra, la compra de votos no tuvo control. Es una práctica sistemática de la clase politiquera dominicana. ¿Por qué yo he dicho cuántas veces abordo el tema tener politiqueros inorgánicos en una democracia inorgánica? porque asumen como bueno y válido que como tienen dinero todo lo pueden comprar. Y es un cáncer social que la clase politiquera promueve y legitima. Una desgracia cuando uno procura tener un país con instituciones, con políticos, no politiqueros, que tengan una visión más clara de la decencia de lo que es hacer política, no politiquería. Veamos. Servio Tulio Castaños Guzmán normalizó las irregularidades presentadas en los pasados comicios, donde según organismos internacionales que participaron como observadores, hubo compra de voluntades. Aquí hay prácticas que son el fruto del modelo político que tenemos en la República Dominicana y que no es la primera vez que sucede. En todos los procesos electorales siempre se dan situaciones que tienen que ver con la compra y venta de cédulas. Esa es la realidad de todo eso. Mientras el diputado perremeísta Orlando Jorge Villegas, aunque no justificó la compra de cédulas, valoró el desarrollo de las elecciones, dijo que tanto la compra del documento de identidad como la retención de las mismas para evitar el voto por las organizaciones opositoras lo hacía el PLD. Es un reto de la clase política dominicana reducir la abstención en los procesos municipales. Nosotros tenemos como clase política, lo digo, hacer conciencia de los alcaldes, de los regidores, de la importancia de los funcionarios electos en el ámbito municipal para que las personas tomen conciencia de la importancia de ir a votar en estos comicios. Ellos no decían eso cuando ganaban con esa magnitud porque ellos en su momento también tuvieron resultados un tanto similares a los que obtuvo ahora el PRM. Ellos no decían que se prostituyó la democracia, eso es demagogia y populismo y la verdad que la sociedad no está ni en demagogia ni en populismo. El PRM ganó en buena elite, la sociedad valoró la obra del presidente Luis Abinader y valoró el trabajo de los alcaldes que se elegían y los candidatos que eran del Partido Revolucionario Moderno. A raíz de la abstención tan alta presentada en los recientes comicios, hay quienes se suman a la propuesta de unificar las elecciones. No, yo lo que creo es que hay que unificar las elecciones. No tiene ningún sentido, no solamente porque es una cuestión de logística. En tres meses tenemos unas elecciones presidenciales. Ya este viernes los partidos tienen que presentar sus alianzas y a fin de cuentas someter al sistema político unos niveles de extensión que para mí son totalmente innecesarios. Las inmediaciones de los centros de votación en las pasadas elecciones municipales se pudo observar abundante poselitismo político sostienen informe de la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos. Virnalisi García les informó. Gracias a Virnalisi. Asumiendo lo que dijo sobre todo el diputado del PRM que el PLD lo hacía ¿qué hacía el PLD? comprar votos esa perniciosa práctica que hoy se mantiene justifica que de igual manera ustedes lo puedan hacer cuando se habla de cambio de adesentar para no seguir en la politiquería en la suciesa vagabundería charlatanería hediondez en materia de comportamiento esos farsantes simuladores truanes charlatanes ignorales forman parte del sistema parasitario politiquero que tenemos los dominicanos y acá entonces porque una cosa arrastra a la otra le damos seguimiento a lo que ocurre en Dajabón Rivero Santiago Rivero arremetió arremetió contra la dirigencia del PLD al punto tal que le llamó narcotraficantes a la dirigencia o los dirigentes del PLD en Dajabón Rivero le llamó grupo de narcotraficantes vean ustedes el panorama lo que se expresa en medio de momentos tensos escuchen porque no puede volver el mal a Dajabón no puede volver la corrupción el narcotráfico no puede volver al pueblo de Dajabón de manera que le agradezco al pueblo de Dajabón queremos que la gente se comporte de manera civilizada que se vayan a sus casas no se lleven de Sonia Mateo que le ha vendido le ha vendido ilusiones a la gente sabiendo ella desde ayer que estaban perdidos sin embargo sigue insistiendo diciendo que ellos han ganado hablándole mentiras a su gente pueblo de Dajabón váyanse a sus casas esto es un pueblo pequeño un pueblo donde somos familia todos lo que nosotros queremos ahora es seguir trabajando por el municipio de Dajabón ahí habló Riverón ahora escuchen esto este dirigente grabó un videíto escuchen lo que dijo con relación a Riverón a la Junta y a las elecciones escuchen saludos buenos días bueno es penoso es penoso lo que está pasando en Dajabón la candidata Fior de Alicia Caridad Ceballos fue la que ganó la sindicatura en Dajabón no fue Riverón la Junta le da ganador allá con un voto se lleva ayer en un helicóptero las 22 boletas que faltan para revisar de la nula solamente contaron 11 boletas faltan 11 más para contar Dajabón abre los ojos no se dejen santajear de TPRM que Riverón está abierto e inflado porque tiene el gobierno a favor pero el pueblo manda Dajabón no te dejes para las calles Dajabón atento atento que quieren darse el lujo de arropar el mapa de azúcar entero que ganaron en todos los municipios eso no es así eso no es así el PRM tiene que revisarse voto de partida yo sacaba un 48% con todo el dinero de soborno que regaron a nivel del país entero ni así llegaron al 50% de los votos y votó todo el PRM todo el PRM con todos los cuartos de los préstamos Dajabón la compañera fue la que ganó porque la Junta es un relajo le da ganadora a ella con un voto y luego monta una revisión dejan 11 boletas sin contar faltan esas 11 todavía al presidente de la Junta que se ponga los pantalones y no reciba cuartos ni del narcotráfico ni de los préstamos que no reciba que hasta ahora creemos en la Junta Central Electoral de la República Dominicana muchas gracias ¡Atento Dajabón! Tú me dices yo te digo en función de las implicaciones de lo ocurrido en el pasado proceso ahora unas que otras situaciones peculiares se dieron miren ese caso de este joven llama la atención lo que este joven un descontento un joven molesto porque él sacó 10 votos Moisés de la Cruz iba como candidato bajo la bandera del partido País Posible de la zona Cambita Garavitos él perdió naturalmente le reitero 10 votos ahora bien ahora bien él se siente traicionado ¿por qué se siente traicionado? ¿cómo ha sido su reacción a esos 10 votos? escuchen este audio ponganle atención esto no es para burlarse como han hecho algunos no hay un tema emocional ahora si envía o tiene que enviar lecciones de que no todo es el dinero cuando usted fortalece el sistema funesto clientelar tiende a pasar factura escuchen lo que dijo ese joven el descontento y lo expresado adelante pues sí líder yo me siento engañado por el pueblo de Cambita yo estuve haciendo una campaña limpia una campaña sana vendiendo las mejores propuestas ¿cómo es posible que solamente haya logrado sacar 10 votos? ahora quedo yo involucrado con una deuda de más de cientos de miles y ya usted sabe pero nada para adelante a aquellas personas que me tomaron el dinero en una forma de burla tomaron el dinero diciendo que iban a votar por mí el señor se lo multiplique porque no es posible que un candidato como yo con tanta propuesta buena dando lo mejor de mí el día de los votos di yo más de 100 desayunos gente que no se había desayunado me decía Moisés dame un par desayuno voy a votar por ti repartí más de 60 mil pesos ese día ahora me quedo yo con una deuda de todo es largo le debo a par de prestamitos en Cambita le debo a David le debo a un lote gente ya tú sabes le debo al banco ya tú sabes no 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 ya yo no confío en la gente de Cambita ya no confío para nada me engañaron me traicionaron me vendieron se siente traicionado 10 votos envía señales o debe de enviar señales usted incentivar la funesta práctica del sistema clientelar ahora el tipo está endeudado y defraudado apenas sacó 10 votos y con relación a la zona de lo que está pasando en acto del yaque la situación es crítica acusaciones graves supuestamente fraude eso lo han denunciado simpatizantes dirigentes del PLD arremetieron contra el señor Fermín Noesí escuchen eso a las 4 de la tarde se sintieron perdidos y querían pelear hicieron un rebuste y robarse la urna querían y la madriamos y la peleamos la esposa de la medicina abogada todos ellos son unos ladrones porque a las 4 de la tarde porque a las 4 de la tarde se sintieron perdidos y nosotros arriba ganando un 50% y bajamos un 41% porque ¿a dónde está nuestro voto? de un puestazo ¿a dónde está nuestro voto? somos unos ladrones todos ¿quieren meter a la gente del síndico sin credenciales para adentro? están forzando hay videos ahí que los quieren meter sin credenciales para meternos los votos el síndico de todo ya que es un ladrón ya se va comprando a los delegados y de todo ¿qué es lo que no lo quiere? ¿quieren meter a los delegados sin credenciales? ¿no quieren entrar? ¿qué ellos le dicen a ustedes sobre estos resultados? dicen que tienen credenciales y quieren entrar sin credenciales no, no pero con relación a los resultados y Saulo está combinado con él y que está los resultados son teatro del yaque Juan Pérez barrió en toda la mesa con un 44% más un punto qué sé yo cuánto por ciento y el otro tenía un 43% un 41 entonces no escúchame mira qué pasa entonces aquí a la junta llega que tiene un 41 y esos votos ¿dónde están? estamos reclamando ¿cuál fue el puntaje de las votaciones? ¿qué le dijeron? dicen que ellos están con 79 votos encima de nosotros y eso no es así porque nosotros todo el tiempo tuvimos arriba ¿cuál es el candidato de ustedes? Juan Pérez nosotros aquí afuera les van a hacer una trampa igualita el mismo que entró en el Politécnico ese mismo volvió en el entrador aquí ese casco pelado fue que le entró allá ve ese casco pelado que está allá enfóquenlo enfóquenlo aquí ve ese casco pelado ve ese que está con los guayas y con el entró a la cepa allá peormente lo que había pasado en las votaciones anteriormente se robaron en las opciones a los posibilidades en los chupos pero no es así 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 el problema que hay aquí es que aquí están dejando pasar la gente de no decir para allá adentro entonces nosotros lo que estamos hasta los delegados que trabajamos en mesa estamos aquí afuera que el hermano de no decir pasó para allá como un buen señor y él no tiene que pasar para allá porque él no tiene que evidenciar y lo dejaron pasar la policía a nosotros cualquiera no echa para atrás de ahí y al hermano de no decir porque el hermano de no decir no dejan pasar como nada entonces aquí hay competencia aquí hay competencia aquí hay competencia aquí hay competencia por la ley como son las cosas quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo brindado por la forma en la cual han confiado como se han suscrito a nuestro canal de youtube estamos como le digo infinitamente agradecido pues la invitación es a que se sigan suscribiendo comenten lo que ustedes consideren claro con respeto pueden comentar compartir con amigos familiares es una forma de que nuestro canal siga creciendo y gracias a Dios al trabajo a nuestro equipo a ustedes materia prima de este canal de youtube estamos creciendo y estamos más que agradecido de esta familia que cada día crece así míralo ahí usted se va a suscribir Miguel Beato se suscribe dele me gusta puede comentar pues comparta le digo con sus amigos allegados familiares nuestro contenido así que gracias porque se han suscrito y aquellos que no lo han hecho hágalo apoya nuestro canal y le estaremos infinitamente agradecido para estar al día con nuestras noticias análisis y comentarios no dudes en suscribirte a nuestro canal de youtube Miguel Beato y activar la campanita de notificaciones